Pero vamos a cantar todos, dale Lo conoce, ¿no? Juntos habrán cantado, ¿no? Para Ivana y la mano por su peso grande Para Daniela también Para Mayra y Cris Cantamos todos Todas las manitos arriba, a ver, todos juntos, como dice No te da vergüenza Volver por mi casa Después que te fuiste sin nada importarte No sé dónde excusas Hoy golpeas mi puerta Estúpido, imbécil, traidor y pasante Maldito cobarde Por ti me jugaba El alma y la vida Yo te respetaba Era solo tuya Por el que te quería Era sangre fría Sin nada importarte Por alguna aventura Te fuiste una noche Fuera de mi vida ¿Cómo dice? Fuera de aquí Quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvas más Maldito, mentiroso, repugnante, cobarde Fuera de aquí No quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvas más Basura No vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más